Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Intendente Carmen del Paraná, como siempre epicentro del mundo deportivo, sea triatlón, sea ciclismo, sea rally, bueno, y también ahora los campeonatos que se ven. Sí, justamente estamos fuertemente siempre apoyando al deporte. Estamos en diferentes categorías en el ámbito, ahora terminamos lo que fue el World Rally Car, el Test Evans, que salió todo positivo y ahora ya centrados en lo que es. Anoche empezó el Nacional C11 en Encarnación, debutamos con victoria de 4 a 1. Hoy otra vez esperamos volver a ganar para pasar a la siguiente ronda. Estamos ya entre los ocho mejores equipos en la categoría C11 a nivel nacional. También en la Liga Tacuarí con el Club Paraná. Estamos en las semifinales, en mayores lastimosamente no pudimos pasar a la final, pero en la categoría de C16 estamos ya en las finales y siempre apoyando a lo que es el deporte. Y este fin de semana, este sábado, tenemos nuestro Nacional de la categoría C17, que empieza, que es en Carmen del Paraná, tercer año consecutivo de Carmen del Paraná, haciendo un Nacional. Y en ese sentido, los 12 mejores equipos del país van a estar también en esa categoría C17 acá en Carmen. Carmen está muy bien posesionado en el ranking nacional. Estamos siempre, vivimos mucho el deporte, especialmente el fútbol de salón. Y en ese sentido, la idea es salir campeones. Estamos haciendo todo un esfuerzo. El primer año salimos tercero, en la C15, segundo el año pasado. En la C11 tenemos un tremendo equipo de pequeños gigantes que le decimos nosotros. Y en la categoría C17 también, ese proceso de la C15 que seguimos, ahora están para la C17 y creemos que vamos a hacer historia. Este tipo de eventos, en este tiempo del año, viene también a cerrar el calendario con actividades deportivas. Sí, y es lo que buscamos un poco fuera de lo que es la temporada. Como se dice, tener un circuito de turismo y el turismo deportivo es una de las cosas que a nosotros nos resulta muy bien.